Lectura del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda, Señor, que tu misericordia y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, que tu misericordia es eterna. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo Espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones, y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo, y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente, que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios Padre. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve a trabajar en mi viña, y el joven respondió, no quiero, pero después, arrepentido, fue, y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo, Sí, señor, voy, pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? Le contestaron, El primero. Dijoles Jesús, De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y aunque visteis esto, no os arrepentisteis después para creerle.